A ver, callaros. Callaros. Consiste, vamos a tener la punta de FIFA, la de Comacú, cuál es el equipo y el otro equipo lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El equipo completo ataca la portería de allí y el otro de allí. Consiste en darle al palo y una vez. Le damos dos veces al palo, no es igual que la pelota que sea puede ser. O dos veces conecta, o dos veces con la de FIFA, o una y una. Tenemos que atacar al otro lado, ¿vale? El equipo que más veces da, ganó. La regla. Si te toca la espalda, deja el balón al suelo. El equipo que ha recibido ha sido sin pelo, así que tiene la limitación de que no puedes flexionar a la rodilla. Es decir, si te toca, la dejas en el suelo, no puedes flexionar a la rodilla. Tienes que hacer así, cogerla y ponces a la compañera. ¿Vale? O levantarte. Se puede correr, pero creo que estamos pasando la pelota. Lo mismo es que la alza aquí y llegue hasta allí. Quiero que haya movimiento y participación para el palo. ¿Vale? Quiero que compréis la pelota que vaya al palo. ¿Vale? ¿Cuántas dos somos? ¿Pasa no hay quien ha recibido el palo para el equipo? No, pero uno. Uno y uno. ¿Cuál es la cena? ¿Vale? Si puede que no hay quien ha recibido el palo para el equipo. ¿Pasa no hay quien ha recibido el palo para el equipo? ¿Vale? ¿Vale? Si pagamos la pelotería y el palo también. Si, a la pelotas fuerte. ¿Vale? Si si no fuera el equipo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajajaja! ¡Era! ¡Era! ¡Es fuerte! ¡Era! ¡Era! ¡Vamos! 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 ¡Vcomplquirimos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!